¡Hola! Bienvenidos a la Academia de Repostería Gourmet. Mi nombre es Carolina Rocco, soy chef y hoy les voy a enseñar a hacer una base de tarta básica. Para hacer nuestra base de tarta vamos a usar los siguientes ingredientes. Tenemos por acá 200 gramos de harina sin polvos de hornear, 100 gramos de mantequilla sin sal fría, esta está cortada en cubitos, 50 gramos de azúcar flor, un huevo y una cucharada de agua. Vamos a agregar también además de estos ingredientes una pizca de sal y una cucharadita de esencia de vainilla. Lo primero que vamos a hacer es agregar a nuestro bolo los ingredientes secos. Agrega entonces la harina, agregamos también el azúcar flor, la pizca de sal, Si van a utilizar mantequilla con sal, no es necesario que le agreguen la pizca de sal adicional. Agregamos ahora la mantequilla fría y vamos a mezclar todos estos ingredientes hasta obtener una mezcla arenosa. Si se fijan estoy usando el accesorio de lira o paleta al usar una batidora de pedestal. Pero esto también lo podrían hacer a mano sin problema utilizando los dedos. Ahí lo que hacemos es pellizcar la mantequilla contra los ingredientes secos, pellizcando, pellizcando hasta obtener la misma consistencia que vamos a lograr ahora. Ahora que ya veo que esto tiene una consistencia arenosa que significa que ya no veo trozos grandes de mantequilla y ya se dispersó en la harina. Ahora ya podemos agregar los otros ingredientes. Vamos a agregar entonces el huevo que está frío y le agrego también la cucharada de agua fría y la esencia de vainilla. Agregamos una cucharadita y ahora vamos a mezclar hasta que se integre todo. Es súper importante mezclar solamente hasta incorporar porque no queremos desarrollar el gluten de la harina. Ahora que ya se juntó nuestra masa, la vamos a terminar de juntar un poquitito con las manos. La vamos a cubrir con film. Y la vamos a llevar al refrigerador durante media hora. Ideal aplastarle un poquitito para que así se enfríe de manera más rápida y más pareja. Mi masa ya estuvo reposando en el refrigerador durante media hora. Este paso es muy importante porque así le permitimos a la masa relajarse y además enfriarse. Y de esa forma vamos a poder estirar la masa con mucha mayor facilidad. Acá tengo un papel para hornear. Esto es un tip. Yo lo recomiendo porque de esta forma no estiramos directamente sobre el mesón y así mantenemos el mesón más limpio, no se nos adhiere la masa al mesón y es muchísimo más fácil de trabajar. Voy a espolvorear un poquitito el papel para hornear con un poquito de harina. Pongo mi masa encima, la espolvoreo también un poco. No en exceso, solo un poquitito. Y empezamos a estirar la masa. Lo que quiero lograr en esta etapa es estirarla de manera que quede de unos 3 milímetros de grosor y quede también un poquito más grande que el tamaño del molde que voy a usar. Por eso mantengo el molde al lado y voy siempre mirándolo y viendo que la masa esté quedando más grande que el molde. Doy vuelta para poder estirar hacia el otro lado. Si empiezan a encontrar que se pegue un poquitito le pueden agregar un poco más de harina. Otra gracia de estar usando un papel para hornear es que es muchísimo más fácil sentir el grosor de la masa. Puedo levantar fácilmente e ir sintiendo con los dedos de qué grosor está quedando. Acá por ejemplo veo que a este lado está más gruesa que a este, entonces estiro más por este lado. Voy a hacer un corte, asegurándome siempre que la masa quede más grande que el diámetro del molde que voy a usar. Quito los excesos. Y reviso nuevamente el grosor. Cuando comemos una tarta lo más importante es el relleno más que la masa en sí. Y por eso intentamos que la masa no quede tan gruesa y poder así sentir bien el relleno. Ahora que tengo mi masa al grosor que yo quería y del diámetro que yo quería, la voy a volver a espolvorear un poquitito con harina. Y voy a usar el mismo uslero o rodillo para levantarla de aquí y poder ponerla en el molde. La enrollo. Y la pongo sobre el molde. Si se fijan, no le agregué mantequilla al molde. Esto es porque la masa ya tiene una buena cantidad de mantequilla, entonces no es necesario agregarle más mantequilla al molde, no se va a pegar. Ahora lo que voy haciendo, antes de hacer ningún corte, acá la masa, quiero preocuparme que la masa esté bien adherida a las esquinas, abajo, a los bordes de la tarta. Así que voy con mucha calma girando el molde y asegurándome que esté bien adherido por todo alrededor. Una vez que estoy conforme, lo que podemos hacer para doble asegurarnos es sacar un poquitito de masa extra. La vamos a cubrir un poquitito con harina. Y vamos a pasar esta bolita de masa por alrededor. Y nos va a ayudar a asegurarnos que esté bien pegada al molde. Ahora que ya me aseguré que está bien adherido al molde, vamos a cortar la masa. Para eso pueden usar un cuchillo, pero mi método favorito es usando el mismo rodillo. Vamos a pasar el rodillo por encima de la masa, por encima del molde. Y así cortamos la masa exactamente usando las medidas del molde. Quitamos el exceso y podemos volver a revisar que esté todo bien adherido. Y ya tenemos lista nuestra base de tarta. Ahora falta refrigerarla, pero antes la vamos a pinchar un poquitito con un tenedor. Y así la masa no se va a inflar en el horno. Y ahí ya está lista. Ahora es muy importante refrigerar esta masa unos 30 minutos antes de hornearla. Ahora la refrigeramos. Ahora que nuestra masa está bien fría, más que el tiempo, que esta estuvo unos 30 minutos en el refrigerador, es súper importante tocarla y sentir que la masa esté bien fría y bien firme. Una vez que ya está así, la sacamos del refrigerador. Y vamos a tomar un papel mantequilla o papel para hornear. Y lo vamos a arrugar. Respiramos. Y lo vamos a poner sobre el molde. Al arrugar el papel, lo que hacemos es permitirle al papel tomar mejor la forma del molde. Por eso es súper importante hacerlo. Voy a recortar un poquitito los bordes. Y ahora le vamos a poner un peso a la masa. Esta técnica se llama horneado a ciegas. Y lo que nos permite es que la masa al hornearse no baje y quede perfectamente a la altura del molde. Como peso, pueden usar varias cosas. Hoy día yo estoy usando garbanzos. Súper importante que estén crudos. Pero también podrían usar cualquier otra legumbre cruda. O podrían usar también arroz, por ejemplo. Agregamos este peso hasta que quede a la altura del molde. Y una vez que está así, ya lo podemos llevar al horno que tiene que estar precalentado a 180 grados Celsius. El tiempo de horneado va a depender un poquitito del diámetro del molde. Hoy día yo estoy usando un molde de 24 centímetros de diámetro. Y va a estar en el horno unos 20 a 30 minutos. Pero más que fijarse en la temperatura, es muy importante acá lo visual. Queremos fijarnos que cuando esto lo saquemos del horno, todos los bordes deberían ya haberse dorado. Eso significa que la masa ya está casi 100% cocida. Porque de esa forma, al volver a llevarla al horno después, sin el peso, nos aseguramos que al gastar la masa ya cocida, la masa ya no va a bajar. Lo llevamos entonces al horno a 180 grados Celsius. Esta masa ya estuvo durante unos 20-25 minutos en el horno. Y ya está cocida por los bordes. Yo lo que me fijé es que el borde se viera de un color café claro. Y ahora que ya está así, le puedo sacar el peso. Con cuidado tomo el peso. Y lo devuelvo acá con mis otros garbanzos que yo utilizo para esto. Estos garbanzos o la legumbre o el arroz que utilicen como peso, lo pueden guardar en un frasco. Y lo pueden conservar como el peso que utilizan siempre para sus masas. Y de esta forma no tienen que estar usando otros. Porque estos, al estar ya horneados, ya no los podemos usar para cocinar. Entonces, ahora esto lo voy a volver a llevar al horno. Y ahora va a estar unos 6 a 10 minutos, por ahí. Y voy a estar constantemente revisando porque no quiero que la base se dore en exceso. Lo que me voy a fijar es que la base tome ligeramente color en algunos puntos, no necesariamente de manera pareja. Y una vez que ya esté así, la vamos a sacar del horno y la vamos a dejar enfriar completamente. Y ahí ya vamos a tener lista nuestra base de tarta. Nuestra masa ya salió del horno, ya está completamente cocida. Ya pueden utilizarla para otras preparaciones, las pueden rellenar y hacer la tarta que ustedes prefieran. Para aprender otras técnicas y preparaciones, los invito a ver más videos de la Academia de Repostería Gourmeta. ¡Gracias! ¡Gracias!